¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notifícame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Y hola, hola Gino, un saludito que lleva la camiseta. Uy, llevas una taza muy mona en el hombro. Ay, qué graciosa. Bueno, no sé si lo he dicho, no sé si he dicho si estaba en Roblox o en The Arran, pero bueno, no importa. Empezamos bien hoy, ¿vale? Entonces, eso, pues estamos en The Arran y vamos a ver si conseguimos pasar los diferentes obstáculos, ¿vale? Los obstáculos sin que la gente aquí me mate. Uy, uy, vale, 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 vale. ¿Eh? Ay, qué bien. Pensaba que iba a morir como lo he tocado, pero no. Qué maravilla. Ups. El señor se ha caído, el pobre. Venga, venga. Ay, no lo has conseguido. Luego lo intento yo. Ala, ala. Ay, bien. No sé quién es aquella chica, pero lo ha conseguido. Es que cuando la gente valiente se arriesga y lo hace la primera para que el resto pueda pasar también, pues me alegro de que pueda pasar, ¿no? Es como que felicidad absoluta por todos lados. Oye, sabe jugar muy bien esta chica. Sabe jugar bastante bien, parece. Me he caído. Porque ella sabe jugar bien, pero yo no sé saltar. Hola a los años, Crystal, me ponen. Hola a los años. ¿A los años de haber entrado? No sé, puede ser eso. A veces es que intento entenderos, pero es un poco complicado, la verdad. A ver, ¿a dónde podemos ir? Podemos venir por aquí. Y por aquí. Uy, vale. Y ahora pues estamos aquí todo el rato cayéndonos. Así, es maravilloso esto. Cuando entras en bucle y no puedes parar, ahora. Tienes que saltar para irte, porque si no, el juego ha terminado. ¿Alguien habrá conseguido cargarse a la killer? Ahora lo veremos. Lo que me gusta de este juego, aunque sale en mitad, en vez de un ladito, que podría salir aquí tan tranquilamente. Es que luego te pones si alguien la mató y no. Nadie la mató. Y yo no llegué ni a un minuto. Qué triste, por favor. Venga, vamos a hacer un reto. Tengo que durar aunque sea un minuto en la partida. Bueno, ya empiezan. Ya empieza la gente a hacer cosas raras aquí. Pero bueno. Eso es entre ellos. Yo ya no me meto. ¿Qué le vamos a hacer? La gente es que con lo fácil que... Digo yo una cosa, ¿no? Con lo fácil que es respetar. ¿Por qué no nos respetamos todos? En vez de insultarse. No sé. Esa persona no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero se ríe y pone esto, pues... No sé. Cada uno a lo suyo. Oye, pero que el respeto es muy bonito y así el mundo sería mucho más feliz. A ver, ¿conseguiremos pasar o no? A ver, vamos a ver si esa persona se mueve. Sí, 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 sí que se mueve. Iba a decir, es que si está FK, tiro del tirón. Pero no lo estaba. ¡Ups! ¡Ay, no! La rubia no lo ha conseguido. ¿Qué le vamos a hacer, rubia? Pero has sido muy valiente. Todos te recordaremos. Vamos a ver si vengo por aquí. Podré coger la monedita sin morir. Espérate. Es que casi siempre que lo intento, acabo muriendo. Ahí. Vale. ¡La he cogido! ¡La he cogido y no he muerto! Esto es maravilloso. Oye, ¿cuántos somos en la partida ahora? O sea, ¿cuántos somos en la partida? No. ¿Cuántos quedamos ahora mismo? Creo que somos cinco. Corriendo. Esta chica de aquí adelante, yo y tres más que hay ahora por detrás. ¡Hala! La mano ya está. ¡No! ¡Ya! Vale. Uf, me ha dado tiempo, pero de milagro, ¿eh? Pensaba que iba a morir, lo prometo. Pero bueno. Vamos a venir por aquí. ¡Vamos, vamos! Esto por lo menos lo consigo. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Maravilloso, estupefantástico! ¿Lo conseguiré, lo conseguiré? ¡Sí! ¡Ay, qué bien! ¡Hala! Yo me iba hasta el fondo, estaba sufriendo y en verdad no hacía falta ir hasta el fondo. Se me había olvidado eso, pero no importa. Lo que importa es que lo he conseguido. Conseguido pasar. Ahora, esto va a ser lo complicado, ¿verdad? ¡Vámonos! Pero no. Casi. No lo he engañado. Es que, claro, aquí nunca se sabe cuál va a ser. En algunos juegos es uno o otro. ¡Ay! ¡Y lo he conseguido! ¡Ay, madre mía! No esperaba conseguirlo. Pensaba que iba a caer. Vale, vale, vale. Me alegro de salir aquí. ¡Yupi! Vale. Voy a esperar a que suba por si acaso. Madre mía. Estoy engañando a este chico, el pobre. Pero, pero me siento... O sea, no me siento bien por engañarlo. Me siento bien porque estoy sobreviviendo. ¡No! ¡Ha caído el compañero! ¡Hala! Pero ¿hasta dónde va? Venga. Hasta luego, ¿eh? Que tengas un buen día. ¿Cómo ha subido eso? Vale. Este es más bien fácil. Si consigo saltar bien... El puentecillo ya es más complicado. Vale. Incluso cojo la monedita y todo. ¡Ay, madre mía! Quedamos dos, ¿eh? ¡Vamos, compañero! Que te espero. ¡Uy! ¡Uy! Vale, vale, vale. Lo he conseguido engañar otra vez. A este chico le da como medio rápido, ¿no? A las trampas. ¿Puedo volver? ¡No! ¡Ay! Vale, 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 vale. Lo he conseguido aquí también. Aunque me he atascado al principio. Pero luego lo... Lo he conseguido. ¡Venga, venga! ¡Vamos, Cristal! ¡Tú puedes medir seguido! ¡Que sí! ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! ¡Ay, que me están animando y todo! ¡Venga! ¡Vamos! Esto es un momento especial. Esto es un momento... ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a mirar para atrás. Casi me despiño. Vale, vale. Mirad, mirad que rápido voy. Mirad que rápido voy. Por favor. ¡Ay! No sé a dónde voy. Yo con tal de mirarme... No sé ni a dónde voy. Y aquí está el chico que se le ve el nombre. Y se lo van a cargar. ¡No! ¡Eso es un...! ¡Pero qué injusticia! ¡Me lo quita! ¡Me quita a esto después de darle yo tanto! ¡Después de ser yo la que se arriesga en todo! ¡Me quita la killer! ¡Me quita la kill! ¡Mejor dicho! ¡La muerte! ¡Qué estafa! ¡Me siento tan estafada! Porque claro, si ese chico se ha arriesgado tanto como yo, pues vale, digo, esto es una carrera y quien gana, gana, que al final es así el juego entero, ¿no? Pero después de ser yo... Mira, mira, si es que tengo hasta la maldición de la mano tiesa. ¡Te doy, eh, Gino! ¡Te doy! Mira cómo corre, mira cómo corre después de verme. Yo a salir un saludito. ¡Qué mala suerte, de verdad! O sea... No sé. Creo que me lo merecía yo. Porque yo siempre me arriesgaba y él estaba atrás. No me carga la Kami. Vaya. Pero eso es porque os la ponéis, os la quitáis, os la ponéis, os la quitáis y cuando entráis no la tenéis puesta, luego os la ponéis rápido y entonces no os carga porque si os la dejáis puesta, no pasaría nada. ¡No! ¡Voltereta! Antes... Es que tengo mala suerte. Antes aguanto hasta el final y me quitan la kill. ¿Vale? Y ahora caigo la primera. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Lo poco que habré durado. A ver, a ver. Que quiero coger el diamante como sea. Por lo menos quiero una recompensa. ¿Dónde cae? ¡Hola! Está súper lejos. Pero bueno. ¡Ah, mira, mira que viene! ¡Ven, diamantito! ¿Habéis visto cómo viene? Viene a la llamada del diamante. Vale, pues ahora quiero ir al tobogán y sentarme allí como estaba. Venga, subimos. Sobreviviste con valor. Pero yo quería hacer... Vale, aquí. A tomar el sol un ratito, ¿vale? Las plantas de los pies se me van a quedar bonitas. Pero no pasa nada. Vamos a observar esto. A ver qué tal. ¿Quiénes quedan? ¡Ay, se ha congelado la chica! Pues queda uno solo. Y es este señor. Pero esta cámara no me gusta. Vale, este señor. ¡Venga! ¡Nos observamos! Este no es el que me quitó el alquilante, ¿verdad? Creo que no. ¡Hala! Ya se ha matado el solo. Yo me voy a quemar la planta de los pies. Pero es que allí no se va a quemar la espalda que da gusto. Y hielo, ten cuidado porque yo también a veces me he quemado la cabeza. Y no es muy agradable. Sobre todo, cinco segundos se ha durado en la partida. Por favor, qué cosa más triste. Increíble, pero es cierto. Sobre todo cuando... O sea, muchas veces a lo mejor yo me peino. Me pongo la raya del pelo hacia un lado. Me pongo el resto del pelo para allá, ¿no? Y entonces cojo sol o estoy en una piscina o lo que sea. Y me ha pasado que esa parte se me pone rojita. Del sol, del agua y de todo. Y luego se me pela, ¿vale? Es decir... Es que no sé que a lo mejor si en vuestros países se dice igual. Pero te pelas la piel. Es decir, te sale el cuarillo y te pelas. No sé, es que no sé cómo lo diréis vosotros. Pero en plan como una serpiente. Mudas de piel, ¿vale? Y entonces es muy desagradable que pase eso en la cabeza. No en la cara. Que a ver, es malo, ¿no? Pelarse al fin y al cabo porque mudas la piel. Aunque son células muertas, pero bueno. No es muy bueno del todo para la piel. Pero en la cabeza lo que pasa es que luego parece caspa, ¿no? Y te has peinado y te has lavado el pelo y todo. Pero parece que lo tienes sucio. Es una cosa un poco rara. Uy, uy, uy. Que creo que la persona está cargando poco a poco. Y en cualquier momento va a venir. En cualquier momento nos va a quitar las piedras estas. O va a activar cualquier trampa. Vale. Y se ha marchado. Al menos, aunque hayamos durado todo poco. ¿Pocos? ¿Poco? ¿Poco tiempo? ¿Sí? Aunque todos hayamos durado poco. Que son 20 segundos. Hemos ganado. Y yo la verdad es que no estaba en una muy buena posición. Hoy la verdad es que... Suerte y no suerte a partes iguales, digamos. Uy, esta chica va a vestir igual que yo. Ah, es pronto, es Kuki. Ya decía yo que me sonaba. Lo que pasa es que como no la había visto en ningún momento así con la camiseta ni nada. Pues no me había ni dado cuenta. Ay, Jocelyn, Jocelyn. Qué color de pelo más bonito, oye. Es que este pelo me gusta en todos los colores. Aunque el que menos me gusta sí que tengo que decir que es el verde. Todos me gustan, ¿vale? Pero el verde es como el que más rarito veo. Pero me gusta un montón el amarillo. Me gusta un montón así el marroncito, el naranja que han puesto, el negro. Todos están bastante chulos. Lo que... El verde es un poco extraño. No sé, parece... Lo siento, ¿vale? A quien le guste, pero es un poco color moco. No sé. Es un poco raro. Pero es bonito también, ¿eh? Yo no digo que no sea bonito. Aquí... Uy, este señor tiene una gorra incrustada en la cabeza. Que se la acabo de ver. A cada uno para un... ¿En serio? ¿En serio el gusano justo ha salido a mis pies? No era necesario, ¿eh? Encima han salido como... Cuatro o cinco cabezas de gusanos a la vez. Y nos ha matado a todos en el mismo sitio. Tío, es horrible. Ups. ¡Hala, Prados del Skookie! Creo que casi, casi nos damos un abrazo. Casi, casi... ¡Uy, mira! Están haciendo el trenecito. Me encanta. ¡Vamos, hielo! ¡Únete! Que se una. Que se una. No. Hasta luego, ¿eh? Casi. ¡Ahí! ¡Hala, mira! Un trenecito por aquí. Un trenecito por allá. Y yo en medio. Y yo en medio. Yo soy la que desvía un poco el tren, ¿no? Si estuviese para el otro lado, es como que el tren hace curva. Sería bastante gracioso, de hecho. ¡Ups! Esa se va pa' un lado. ¡Ay, mira qué bien! Vamos a ver los intentos que tiene. ¡Ya te has caído! Es que no tienes que saltar tanto. Si da igual, como caiga, caíste. La cosa es... Pero no fuera del tobogán. La cosa es... A ver cómo quedamos. De primeras. ¡Hala! Hasta luego otro. ¡Qué gracioso! Oye, alguien va... ¡Bien! ¡Bien! Lo ha conseguido esta chica. ¡Bien! A ver, Jocelyn, hielo, llino... Estoy mirando a la gente que lleva la camiseta. A ver si me faltaba alguien. Flavia. Que también había visto, pero no me había dado tiempo de leer su nombre. Que por cierto, por cierto. Una cosa. ¿Vale? ¿Por qué no grabas con los casos? Madre mía, todo el mundo me pregunta lo mismo. Lo hemos dicho 500.000 veces. Que tenemos diferentes horarios. Y por eso no grabamos juntos. Pero igual, si vieseis los vídeos de Valkraft Z4. Pues veríais que sí que grabamos juntos. Porque en casi todos los vídeos está él conmigo. Pero como no veis todos los vídeos, pues es lo que tiene. Que luego preguntáis y preguntáis y preguntáis. Aunque sí esté. O aunque lo digamos. Venga, esta va a ser la última partida. Porque quería explicar una cosa así rápida. Y es que el otro día me hizo mucha gracia, ¿no? Porque alguien... Vale, pues sí que iba a ser rápida la partida. Alguien me preguntó. Que por qué pedía a la gente que llevase la camiseta. Pero yo no la llevaba. Obviamente. Yo la camiseta digo a la gente que se la ponga si quiere apoyarme. Y si quiere que les mande un saludo. Porque es una cosa gratuita, ¿vale? Porque si costara dinero no lo diría. Entonces, como es gratuita. Si quien se la quiera poner para apoyarme y para que le salude. Que lo haga. Quien no, no pasa nada. Pero yo no me la voy a poner. Porque yo no me voy a saludar a mí misma. Y porque está... No sé. Porque está en mi imagen de Roblox. Esta es mi ropa y mi estilo. O sea, no creo que yo me la tenga que llevar. Porque yo no voy a decir un saludito para Crystal. No sé, es un poco extraño. Pero bueno. Que he dicho eso para que quede claro. No sé por si alguien tenía dudas simplemente. Pues lo dejamos por aquí. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo. Liqueame y déjame un comentario. Adiós. 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 Adiós.